Fiestas de la Cordillera Marqueta y Acaldas del 9 al 12 de noviembre Parque Rizaralda, los mejores artistas El Charrito Negro Se te hace fácil el decirme que te vas Esa cantina, yo no me salgo ni hoy ni mañana Soy sano mi amor, ya no soy el bobo Aquí estoy, con ganas de vivir y de luchar Los Milagros de San Pedro Este es el Tiringuis Tinguis, este es el baile de moda Porque ella quiere Tiki Tragué y si le gusta el Tiki Tragué y si me... ¡Dueto Bonitica! Tenía que suceder Que esto me pasará a mí En las noches cuando me acuesto Yo me pongo a meditar Combo Latino Orquesta Internacional de la Policía Chalo Botero Nunca imaginé que la vida me cambiara Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Ángel Toro Este amor ya se hizo grande Porque te vas de mí como si nada Eventos culturales, deportivos y mucho más Marquetalia, la Villa del Sol nos espera Invita a la Alcaldía Municipal de Marquetalia Apoyan Manzanares Estéreo y Aguardiente Cristal Ahora la sienta de mi pueblo